¡Hola, Franco! ¿Cómo anda mi loco? Soy Barzola de Radio Sucesos. Te felicito por lo que estás haciendo. La verdad que es increíble. Nosotros ahora estamos viajando a transmitir un partido de fútbol. Nosotros miramos para adelante y decís, loco, ¿qué es lo que nos moviliza? ¿Qué es lo que nos hace ir con ganas con todos los muchachos que estamos viajando en la camioneta? Y la pasión. La pasión, que es la misma que te llevó a vos a este video, a semejante cantidad de suscriptores. Así que te felicito, porque a mí la gente que se moviliza desde la pasión me genera una buena dosis de respeto y un montón de admiración. Así que para vos, para tu hijo, un abrazazo, capo, y seguí con eso. Y como solemos decir en nuestras transmisiones, que sea lo que Dios quiera y Dios quiera que tenga muchos suscriptores más. Un abrazo, capo.